Es el tiempo en el que la luz se recluye y espera sus breves momentos para recobrar vida. Un farol en una noche de niebla irrumpen la penumbra para iluminar esos bohemios pensamientos que se pierden en la soledad. Los segundos se comparten con la luna a través de una ventana que se viste de confidente de ese corazón que busca esa hora para abrir sus puertas. Y, tal vez, esa alma soñadora recuerde ese banco que esperaba, solitario, que dos amantes lo ocuparan. Al menos, eso sintió ella cuando pasó junto a él. Y mientras los corazones sueñan, el otoño preña de moribundas hojas el aire. Hojas que, en el fondo, son esos mismos sueños que liberan quienes buscan el silencio de esta estación para vaciar su corazón y alma. Llegará el día en el que esas ilusiones se vistan de blanco y se tiñan de ilusión. Pero, mientras, el corazón buscará esos silencios nocturnos que ofrece el otoño para inundarse de nostálgica y poética música, una música que llene el alma. Y la luna se sumará a esos sentimientos, esforzándose porque su blanco halo rasgue el velo de las oscuras nubes y tiña de plata esos campos en los que quedan flotando los sueños. En el horizonte, en ese umbral en el que el tiempo va dejando sus días, esperan las cuatro estaciones para ofrecer, cada cual, los tesoros que encierra. Pero, es el tiempo del otoño, de esos días en los que las nubes se agolpan como si fueran olas de un mar dispuesto a descargar sus pesares y sentimientos. Pero, bajo esa sombría capa se esconde una luz, esa tibia luz capaz de inundar de mística y poética felicidad a quien quiera adentrarse en ella. Bien lo saben esos campos desiertos que, aparentemente olvidados, encuentran en el otoño, en sus grises cielos, en sus benditas aguas, en su confidente viento, esa mano que cura las heridas de su soledad. El otoño es el paso tranquilo del tiempo, todo transcurre con calma, una monotonía que, lejos de imponer la carga de la pesadumbre, enamora, a fuego lento, al corazón y al alma. Sean testigo de ello, esos lentos amaneceres en los que un naciente sol se recrea antes de darse a conocer, besando a cada una de las nubes que, al alba, le esperan. Y la naturaleza siente, lo desea, ese beso de luz y lo acoge con el mismo ardor, como aquel con el que se abrazan quienes se quieren. Era una noche de otoño, una blanca y limpia luna, unas aguas plateadas que abrigaban las miradas perdidas y silentes de dos enamorados que se citaron a orillas del mar para encontrar la paz. La luz sigue iluminando las solitarias calles, reflejo de ese espíritu otoñal en el que conviven el silencio y la esperanza. La naturaleza se enfunda de nubes y, entre ellas, se vislumbran las sombras de esas almas y corazones que necesitan ese aire misterioso para soñar y amar. Todo se viste de bruma, de destellos placeados, de aire que suspira poesía. Es una noche de otoño en la que sólo cabe soñar.